No, esto es un buen espacio. Te lo pongo. Hola. Adelante, adelante. Estamos en familia, o sea que... Ah, muy bien. Sentaros todo lo cerca que queráis. Bueno, porque luego haremos una... Un pequeño examen. Claro, sí, un pequeño examen. No sé si lo tengo que tener en alto, pero... No, no, eso es algo. Habéis ido a la foto, ¿no? Gracias. ¿Se me ha oído? ¿Se está bien? Sí. ¿Se oye? ¿Se oye? Carmen, ¿se oye el micro? No, 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 no. Este sí. Este sí. Y ese también. Sí, ¿no? Sí. Bueno, bueno. Hola. Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir. Y bueno, vamos a comentar cómo hemos pensado este taller. Está pensado como un taller en el sentido de que, bueno, aunque tengamos una exposición teórica al principio, sí hemos pensado que sea lo más, dentro de lo posible, lo más interactivo. Para ello, al principio vamos a hacer una introducción del centro, del instituto de la unidad de calidad, en la que trabajamos tanto Enrique Larrumbide, Marta Sorribes y yo, María Gavira. Después de esa introducción teórica, se va a exponer un caso, también aquí dentro de la sala, un caso de un edificio en el que se implementan medidas de eficiencia energética, que es concretamente este edificio. Es muy interesante ese ejemplo. Lo va a explicar Enrique. Y posteriormente, Marta nos va a mostrar ejemplos de simulación en el que ver cómo influye cada medida que se aplica un edificio en su comportamiento energético. Finalmente, queremos hacer una parte más práctica, que es visualizar los distintos materiales de construcción que influyen en la eficiencia energética. Los tenemos aquí encima de la mesa. Bueno, iremos, como somos pocos, vamos a poder irlos pasando o podéis ir levantando para examinar y observar de cerca cómo son estos materiales que influyen en el ahorro de energía de los edificios. Y finalmente, vamos a hacer un pequeño recorrido por el instituto, parándonos en aquellas zonas en las que consideramos que hay algo relevante que podemos contaros sobre su comportamiento energético. No que sea bueno, sino sobre su comportamiento energético. Como estamos en familia, estáis invitados en cualquier momento a preguntar, porque precisamente esta jornada tiene un enfoque divulgativo y aquí lo que realmente imperan son vuestras preguntas, vuestras sugerencias, vuestras aportaciones. Entonces, en ese sentido, no os cortéis, sino directamente preguntar. En algún momento, nosotros queremos saber sobre vosotros y sobre vuestro interés en esta jornada. Entonces, más adelante, trabajaremos un poco todos juntos. Bueno, esto ya lo he comentado. Simplemente, bueno, comenzar con una imagen del instituto, el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, que es el instituto en el que estamos, en el que estamos impartiendo esta jornada, es uno de los centros del CSIC, del área de la especialidad de materiales. Y aquí, concretamente, lo que se trabaja son, se trabaja en investigación en materiales de construcción. Hay otros centros del CSIC que trabajan en materiales, pero en otra línea. Estos están enfocados en materiales de construcción. Bueno, en el instituto trabajamos perfiles muy diferentes. O sea, los trabajadores que estamos aquí, pues hay especialidades de arquitectos, ingenieros, licenciados en química, en ciencias ambientales, en fin. El perfil es muy variado y, bueno, entre todos vamos participando en distintas actividades que son las que, mediante las que se llevan a cabo el objetivo del instituto, que es la investigación en materiales de construcción. Además de investigar, en este centro se da apoyo y asistencia técnica a, por ejemplo, al Ministerio de Fomento para el desarrollo y elaboración de la normativa de edificios. Se da también asistencia, bueno, apoyo al sector de la industria con la evaluación de los documentos de idoneidad técnica. Entonces, todos los sistemas constructivos innovadores tienen cabida de apoyo en este centro a través del servicio del DIT, que son los documentos de idoneidad técnica. Bueno, esto es simplemente para mostraros cómo se estructura el centro. En el centro, bueno, pues hay departamentos de investigación, hay unidades técnicas, unidades de apoyo, bueno, y todo eso coordinado mediante la dirección y luego una parte de referencia importante que da apoyo al centro. Vamos a pasar un poco, queríamos contar sobre la unidad de calidad, porque es el grupo en el que trabajamos tanto Enrique Marta y yo. La unidad de calidad de la construcción, en la construcción nació un poco a demanda de, en su día, una necesidad del Ministerio de Fomento. En su día fue vivienda, cambió del Ministerio de Fomento al Ministerio de Vivienda y volvió al Ministerio de Fomento, que necesitaba un personal de apoyo técnico para el desarrollo de la normativa de edificios. En ese sentido, aquí en el instituto se creó un grupo de arquitectos, la mayoría somos arquitectos, pero también hay perfil de físico, algún ingeniero, aunque el grueso seamos arquitectos. Entonces, todos estamos especializados en distintas áreas de la normativa de edificios. Entonces, la normativa estatal de edificios es la que se llama el Código Técnico de Edificación, que no sé si os sonará, si estáis familiarizados con ella, pero todos los edificios a nivel de país, a nivel de España, tienen que cumplir el Código Técnico de Edificación. Y, bueno, todo, mucho de lo que vamos a hablar aquí hoy está relacionado con cómo un edificio consiga ahorrar energía a través de lo que nos dice la normativa. Entonces, antes de pasar a lo que nos dice la normativa en concreto para ahorro de energía, vamos a ver que el Código Técnico habla de más aspectos, no solo del ahorro de energía. Ahora, tenemos, bueno, se divide en varios documentos o en varios requisitos, que son los que tenéis ahí, esa es la página web del Código Técnico. Entonces, los distintos requisitos que se dan o que recoge esta normativa son la seguridad estructural, la seguridad en caso de incendio, la seguridad de utilización y accesibilidad, el ahorro de energía, que es lo que vamos a ver aquí hoy, protección frente al ruido y salubridad. Entonces, simplemente por hacer un breve, un ligero recorrido de cada uno de ellos, ¿qué se busca con el documento de seguridad estructural? Bueno, pues como podéis intuir, es que los edificios sean seguros para el uso que se ha diseñado, para el uso que se ha establecido en ese edificio. El requisito de seguridad en caso de incendio es proporcionar al edificio una seguridad en las vías de evacuación y que los usuarios tengan el menor riesgo posible cuando se produzca un incendio. Entonces, esa normativa de seguridad en caso de incendio lo que va a proporcionar son las vías, los medios mediante los cuales los edificios tienen que hacer el edificio más seguro ante estas situaciones de incendio. En el caso de seguridad de utilización y accesibilidad, se busca que el edificio sea accesible y en el uso normal del edificio no haya riesgos. Entonces, bueno, la imagen que tenéis ahí es sobre todo de accesibilidad. En protección frente al ruido, lo que se pretende, lo que se busca, la normativa, lo que intenta es que el edificio se proteja de la mejor manera posible frente al ruido exterior, frente al ruido interior, desde una estancia a otra del edificio, o desde una vivienda a otro edificio, y del propio ruido que genera la instalación. Entonces, eso es lo que va a proporcionar o lo que nos va a indicar el documento de la normativa frente al ruido. Y el de salubridad, pues, fundamentalmente lo que busca es que el edificio tenga o proporcione una buena calidad de aire a los usuarios. También recoge medidas para proteger al edificio frente a humedades que pueden venir del exterior, bueno, que pueden ser producidas por el ambiente exterior, entre otras cosas. Pero nosotros, como hemos venido a hablar de energía, nos vamos a detener y a profundizar en el documento de ahorro de energía dentro del código técnico de la edificación, que fundamentalmente el objetivo es reducir el consumo energético de los edificios e igualmente intentar que dentro de ese consumo reducido, buena parte venga de energía renovable o lo máximo posible. Entonces, la normativa pone requisitos tanto al edificio como a las instalaciones. Entonces, ¿cómo hace eso la normativa? Bueno, fundamentalmente la normativa lo que va a ir buscando es acercarse a solventar los problemas que nos encontramos actualmente, que son fundamentalmente el calentamiento global. Ya sabéis, habréis oído que la superficie del planeta cada vez se van aumentando las temperaturas. El mapa que tenéis ahí lo que intenta reflejar son los aumentos de temperatura, que son los colores en tonos rosados y rojos. El aumento de la temperatura en distintos niveles de grados Celsius respecto a una temperatura fijada en el, creo que era en el año 2000 o 1980. A partir de esa fecha que se considera como media, ¿cómo ha aumentado la temperatura? Entonces, ¿qué produce ese aumento de temperatura? Pues del hielo de los polos, desertización de determinadas zonas del planeta. Y también una cosa que notamos nosotros, fundamentalmente en las ciudades, el aumento de la temperatura en las ciudades. En las ciudades se une, todo lo que estamos diciendo, a esto se une el efecto de isla de calor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en España, concretamente? Bueno, en España tenemos algunos climas que son más fríos y otros climas que son más cálidos y tenemos actualmente, sale en las noticias constantemente el problema de la sequía. Estamos ahora mismo con un otoño muy malo, con mucha sequía, que no ayuda en nada a, bueno, pues a todo lo que estamos hablando, no solo al tema de, bueno, eficiencia energética, sino a los recursos hídricos. Bueno, en España, como tenemos una diversidad de climas, la normativa de ahorro de energía se intenta adaptar a esos climas. Entonces, no se le va a exigir lo mismo a un edificio que está en un clima frío que a un edificio que está en un clima más cálido. Entonces, en función del clima en el que nos encontremos, se va a pedir unos niveles de aislamiento, unos tipos de ventanas, incluso unas determinadas instalaciones diferentes para que se ajusten lo más posible al comportamiento de ese clima. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de cómo pueden variar, si os fijáis solo en la curva de abajo, que serían las temperaturas mínimas absolutas, tenemos el caso de Alicante frente al caso de Burgo. Bueno, pues podéis ver que en el caso de Burgo las temperaturas mínimas casi no llegan a superar los 0 grados. Sin embargo, si comparamos con Alicante, que todos sabemos las diferencias de clima. Bueno, pues esas temperaturas mínimas difieren mucho de lo que nos encontramos en un clima de Burgos. En este sentido, el edificio se tiene que adaptar a estas temperaturas. ¿Cómo se adapta también la normativa de los edificios o cómo se le exige a los edificios el ahorro energético? Bueno, pues nos vamos a ir encontrando diferentes tipos de edificios con diferentes requisitos. Dependiendo de si estamos en una zona rural o si estamos en una zona urbana, todos vemos que la tipología edificatoria es diferente. Nos vamos a encontrar unas viviendas o unos edificios que, bien en su forma, bien en su porcentaje de huecos en fachada, son diferentes. Al ser diferentes, van a tener unas prestaciones diferentes de su comportamiento. Entonces, no es… Gracias, sí. Vamos a ver que la normativa nos va a exigir de manera diferente si tenemos una vivienda unifamiliar que tiene muchas fachadas expuestas al exterior, así tenemos un bloque de viviendas que, aun teniendo, puede tener muchas fachadas, pero es un edificio más compacto. Más compacto es que tiene menos disperso, justo en lo opuesto a la dispersión. Más compacto es que envuelve más volumen con menor superficie. Entonces, la compacidad es un elemento clave a la hora del comportamiento energético de un edificio. Entonces, no va a ser lo mismo el comportamiento de una vivienda unifamiliar que el de un bloque. También la normativa se adapta a si estamos en uso no vivienda o edificios de otros usos. Pueden ser administrativos, pueden ser colegios, centros comerciales, hospitales… Cualquier uso diferente al de vivienda va a tener un comportamiento peculiar. Y ese comportamiento peculiar, el uso de un edificio, le hace necesitar más o menos calor, unas determinadas condiciones térmicas. Y, en ese sentido, la normativa trata de adaptarse a estas peculiaridades en cuanto al uso. Igualmente, nos vamos a encontrar dentro de la normativa un caso específico para cuando estamos ante rehabilitación. La rehabilitación de un edificio es muy diferente a la actuación en un edificio de nueva construcción. Con lo cual, cuando el edificio se vaya a rehabilitar bien su fachada, bien las instalaciones o incluso cuando se puedan implementar medidas renovables, como son, en este caso, paneles fotovoltaicos en fachada, la vía de actuación es diferente. La normativa intenta adaptarse a exigir de una determinada forma cuando se va a rehabilitar un edificio a cuando el edificio se va a considerar de nueva construcción. En este sentido, vamos a ver cómo, en un caso de un edificio existente como es este del Instituto Eduardo Torroja, qué medidas pasivas, pasivas consideramos las que no incluyen las instalaciones. Hacen que el edificio se comporte mejor o peor en cuanto al comportamiento energético, en cuanto a la hoja de energía. Entonces, Enrique nos va a contar ahora algunos aspectos de cómo funciona el Instituto. Nosotros hablamos de una manera, con una terminología que es la que usamos habitualmente en charlas en las técnicas. Es posible que a lo mejor algo de ello, si no os suena, no lo entendéis, por favor preguntarnos que no tenemos ningún problema en parar y aclarar cualquier cosa. Entonces, Enrique, cuando quieras. Muchas gracias, María. Buenos días. Como bien decía María, a veces cuando tenemos que contar temas técnicos y evitamos, en este caso, emplear muchas fórmulas porque ya conocemos la normativa, incluso nos aburrimos un poco con contar lo que es la normativa, que es como un poco tediosa, se nos ha ocurrido que para esta jornada, en la cual venís a un edificio de alguna manera emblemático, queríamos contar cómo funciona este edificio, cómo se pensó, en este caso, en su momento, con los medios y con la técnica que existía en aquella época, este edificio, al margen de una pequeña crítica, pero fundamentalmente queríamos exponer un poco la sensación. Hablar un poco de sensaciones que se producen en este edificio, que son sensaciones de acondicionamiento. Evidentemente, para explicar algunas justificaciones técnicas, tenemos que emplear algún pequeño gráfico, algo más técnico, para tratar de justificar algunos elementos. Pero, tanto en la exposición que voy a plantear ahora, como luego en el recorrido que vamos a hacer, queremos un poco trasladar la idea de la sensación. Hace frío, hace calor. De hecho, esta zona, esta parte del edificio, se podría considerar generalmente como una zona fría. Y creo que es importante cuando se plantea un edificio, antes de meterlo en normativa, tiene que tener como un planteamiento, un análisis, una concepción de su disposición, su orientación, el clima, el entorno que ha comentado María, y ver si el clima nos ayuda o nos favorece y cómo podemos beneficiarnos o, de alguna manera, controlarlo con pequeños elementos que van a funcionar en ese sentido bastante bien. La exposición va a empezar con una serie de imágenes, de alguna manera, para que veáis lo que luego vais a ver, no todas las partes del edificio vais a poder acceder, pero por lo menos os acompañaremos por diferentes sitios y tengáis una idea genérica de cómo es el edificio, por un lado, de una manera visual. Luego entraremos a ver un poco el entorno, cómo el entorno está planteado. Yo he quitado algunas imágenes, algo más técnicas que tenía, de cómo se concebió inicialmente este edificio, planteado en este caso por Eduardo Torroja, que tuvo colaboración con ingenieros. Hay que tener en cuenta que cuando se planteó este edificio la normativa era la que era y no había, en este caso, exigencia de aislamiento. Pero la concepción en este caso fue muy interesante y, aun así, creo que siempre se puede mejorar y plantearemos con una especie de pequeña crítica o mejora que se podría plantear, en este caso, en cuanto al comportamiento térmico del edificio. Y algunos detalles un poco específicos que también luego explicaremos, que son significativos de cara al control, en este caso, del sol, como elemento de acondicionamiento importante. Bueno, antes me haría puesto una imagen que luego también yo la recupero para ver un poco el contraste. Este es el lugar en el cual se planteó el edificio. No estaba ni la M30 ni Arturo Soria, pero se puede ver que está en un gran pinar, con una disposición, en este caso, particular, que ahora voy a tratar un poco de justificar. Bueno, una planta en la cual se puede ver que el norte, para que lo tengamos como referencia, está hacia la derecha, en este caso, con lo cual el edificio tiene como una orientación más o menos sur-sureste. Alguna sección para que veáis un poco cómo es el esqueleto interior del edificio y luego veamos un poco cómo se podría mejorar, en este caso, el comportamiento térmico, planteando inicialmente las partes frías, las partes frías y las partes cálidas en los diferentes momentos del año. Veremos también que es un elemento significativo y también es un momento cuando lleguemos, os preguntaré, ¿hace frío o hace calor? Porque también es un elemento bastante singular, el comedor. El comedor que es un elemento emblemático, que tiene su buen comportamiento térmico en algunos momentos y su mal comportamiento térmico en otros momentos. Es una parte completamente aquí instalada que, lógicamente, se concibió en un momento determinado y todavía tendría incluso posibilidades de mejora. Bueno, lo de caedro, que también supongo que lo habréis visto cuando habéis entrado, es un elemento simbólico, en este caso, una imagen muy recurrente cuando hacemos presentaciones del edificio. De nuevo, el comedor, en donde, como os decía, pasaremos a ver un poco cómo nos sentimos en este lugar. Los diferentes patios que se generan en el edificio, que tienen también su importancia, que son lugares de expansión, de alguna manera de expansión visual, expansión que también se puede utilizar por las personas en diferentes momentos. Las ventanas, que aparentemente pueden parecer iguales, pero no son iguales. No son iguales las ventanas que están orientadas al sur sureste, que las que están orientadas al norte. Espacios que también acabáis de llegar a ellos, que también son singulares. Espacios a los que no vais a poder acceder, pero también hay que contarlos, como es, por ejemplo, los despachos de dirección, que son realmente interesantes desde el punto de vista arquitectónico y tienen grandes ventanales a pequeños patios interiores, para que veáis un poco la riqueza, digamos, en este caso del diseño que se planteó originariamente. Y una foto antigua, también un poco para indicar estos elementos que están justamente en la puerta, que son lamas, lamas verticales motorizadas, que creo que siguen funcionando. Ahora podremos ver si funcionan o no funcionan y que tienen una justificación, un motivo, en este caso. Dar luz, por un lado, y protegerse de una orientación bastante crítica, como ahora veremos que sería la orientación oeste. Por ver un poco cómo está concebido el edificio, o cómo se planteó en su momento, teniendo en cuenta la época, la época en la cual se planteó, en la cual no era exigencia la disposición de aislamiento. Evidentemente son construcciones masivas, de alguna manera, donde hay como algunos revestimientos, el edificio es todo prefabricado, o casi todo prefabricado, y había como pequeños espacios cámaras, es decir, la cámara de aire se empleaba como elemento de acondicionamiento térmico. El suelo prefabricado son de losetas, también para que os hagáis una idea, con sus pros y sus contras. Tiene todo pros y contras. En este caso, si metiésemos en este caso la exigencia del tema, por ejemplo, ruido, el famoso tema de las pisadas, resulta incómodo para las personas debajo. Es decir, la arquitectura tiene un momento, tiene unas críticas, y evidentemente hacer arquitectura buena creo que es realmente complicado. Entrando ya un poco en el análisis, para entender cómo se justifica la forma, en este caso del edificio, y cómo se pensó en cierta medida, pues es necesario conocer el lugar. Conocer el lugar desde el punto de vista de los vientos, simplemente cómo funcionan los vientos. Lo que veis a la derecha es una rosa de los vientos anual, donde se puede ver cómo hay una cierta frecuencia, en este caso de una dirección norte-noreste, sur-oeste. La gráfica inferior sería un mes determinado, el mes de invierno, para ver que los vientos dominantes son… perdón, verano, que son generalmente sur-oeste. Cuando viene del sur son vientos cálidos y vientos muy secos. Y cuando hablamos del mes de enero, por ejemplo, tenemos una dirección norte-sur, aunque son vientos dominantes, norte-fríos. Sí. El esquema lo he puesto aquí de manera pequeñita. Más o menos estaríamos en la parte de aquí, en esta especie de granito aquí que sale. Estaríamos justamente ahí. Es decir, para que nos situemos, esto sería orientación oeste. Sí. Ahora lo vamos a ver un poco más grande y os vuelvo a ubicar. Es decir, nosotros estamos aquí, en este caso, en el salón de actos. La orientación norte estaría hacia la derecha, el sur hacia la parte izquierda, el oeste y el este. Esto sería algo que es importante y que a veces se hace poco, que es un poco para sensibilizar y para después poder desarrollar estrategias de acondicionamiento adecuadas a cada espacio. He querido, por un lado, representar la conjunción de los vientos. Los vientos, como antes veíamos en la rosa de los vientos, son de norte, con lo cual son vientos molestos, fríos, lo cual significa que esta zona tiene que estar algo protegida, de alguna manera, de estos vientos que al final se acaban filtrando por el edificio y resultan molestos y se producen pérdidas energéticas. Pensando también en el invierno, es importante destacar cuáles son las zonas calientes y las zonas frías del edificio. Esta, por ejemplo, como se puede comprobar en esta sensación térmica, es una zona fría. Una zona fría en la cual no tiene ventanas, no tiene ventanas como elemento de acondicionamiento, generalmente tiene poca ocupación, se puede calentar cuando esto esté lleno, cuando estemos varias horas aquí metidos y, de alguna manera, el calor de las personas puede levantar, en este caso, la temperatura del interior. Vamos a pasar por las zonas cálidas. Las zonas cálidas son todas las que están orientadas hacia el sur, que son los despachos. Entraremos en el nuestro y entraremos en uno de orientación sur y después otro de orientación norte, para que vosotros mismos veáis un poco la diferencia de temperatura que existe entre el sur y el norte. Bueno, esto es importante para tener en cuenta que estas serían las zonas calientes en el invierno y las zonas frías en el sur. Lo suyo sería que intentésemos buscar algo, algún tipo de flujo o algún tipo de análisis o de mejora o de trasvase, en este caso del calor, hacia un lugar frío. En verano. En verano, como antes veíamos, el verano en la rosa de los vientos, los vientos dominantes son vientos de sur, son vientos cálidos, son vientos que, de alguna manera, también se pueden utilizar como elemento de acondicionamiento y luego veremos un pequeño ejemplo de cómo ventilamos, en este caso, en el edificio, durante unas horas determinadas en las cuales podemos aprovechar ese régimen de vientos que va a atravesar por una zona, de alguna manera, ligeramente boscosa. No son muchos metros por los que va a atravesar, pero sí se puede producir una diferencia de temperaturas y pasar como por zonas húmedas. Hay zonas húmedas que, en este caso, también podrían ser interesantes, que los vientos secos se carguen de humedad y se introduzcan en el edificio. Si antes hablábamos de puntos fríos y de puntos más o menos calientes, ahora, si pensamos en el verano, hay zonas que son templadas, frías, muy calientes en distintos momentos. De hecho, cuando calculó Eduardo Torroja, en este caso, las cargas puntas, por no enseñar gráficos ni cálculos, que colaboraba con ingenieros para estudiar las cargas térmicas, planteó cargas térmicas puntas en distintos momentos. Por ejemplo, planteó que las cargas de refrigeración en la fachada este, que sería esta de aquí, podría ser en torno a las ocho de la mañana, según los cálculos que él planteaba. En la fachada sur, que sería la que tengo aquí colocada con el cursor, planteaba que las cargas punta de refrigeración estaban en torno a las doce. En el oeste planteaba que la carga térmica máxima estaba en torno a las cuatro de la tarde y en el norte planteaba que la carga térmica máxima estaba en torno a las cinco de la tarde. Es decir, ya tenía una idea de cuándo se iban a producir las mayores picos, en este caso, de carga y, lógicamente, las instalaciones tienen que ir sirviendo a esos elementos de máxima carga térmica. Pero se definen, digamos, como dos sitios un poco diferentes, que son como lugares cálidos, sobre todo a primera hora de la mañana, cuando entra el sol de pleno. El sol es muy horizontal y se produce una elevada carga térmica, en este caso, fundamentalmente por carga solar. En este caso, esta zona también sería cálida si no estuviese tan cerrada y si las lamas no estuviesen controlando, en este caso, la intensa radiación solar que se podría introducir. Las zonas de aquí, que también son zonas cálidas, que serían las fachadas sur, están un poco más controladas porque los aleros de las ventanas, como ahora veremos, ejercen cierto nivel de protección solar, pero aún así se nota una diferencia entre la zona norte y la zona sur, que podríamos definir la zona norte como una zona un poco más confortable para las exigencias de verano. Esto es también una gráfica que también quería mostrar. Simplemente es la distribución de todas las temperaturas durante un año, mostrar en este caso cuándo es el verano, lo que se considera verano de alguna manera en Madrid, que serían cuatro meses, junio, julio, agosto y septiembre, donde podemos ver que las temperaturas son bastante elevadas y la franja que aquí tenemos marcada es lo que llamamos como zona de confort, donde tendrían que estar las temperaturas interiores del edificio para que de alguna manera la gente esté a gusto. Teniendo en cuenta la complejidad que esto supone, dado que hay orientaciones distintas y ocupaciones diferentes que también van a marcar distinto comportamiento térmico de cada una de las zonas. Si hacemos un pequeño zoom para también poder intentar acercarnos a estas, bueno, perdón, lugar en este caso zoom, pero para poder plantear en este caso qué necesidades son necesarias para cada una de las zonas, solemos jugar en este caso con cuál es el comportamiento térmico en los distintos periodos. Una cosa que es muy académico, que a veces es muy sencillo de manejar, es simplemente plantear un climograma en el cual es importante jugar con dos o tres datos, en este caso una línea que se marca que sería una temperatura de 20 grados a partir de la cual no debería entrar nada de radiación solar en el edificio, nada. Estamos en este caso con los meses fundamentalmente de verano, junio, julio y agosto. Toda carga de radiación en que entre en el edificio va a ser perjudicial porque va a incrementar las cargas térmicas y vamos a empeorar el comportamiento térmico del edificio, con lo cual son dos criterios, que no entre nada de sol, en este caso en el edificio, a partir de estas fechas durante los meses de verano. En los meses posteriores, lo suyo es que entre el sol todo lo que se pueda como carga térmica para mejorar la temperatura interior. Si este mismo edificio, os pudieseis imaginar una apertura de ventanas en diferentes orientaciones, se podrían abrir para ir captando el sol, por ejemplo, ahora. Problema que también tendríamos ciertas dificultades de confort lumínico, con lo cual habría que plantear un equilibrio entre la cantidad de radiación solar que entra y cómo la iluminación es adecuada para la actividad que se desarrolle. Para explicar algunos conceptos de las ventanas, es importante ver cómo se mueve el sol alrededor del edificio. Entonces, aquí está planteado una de las pastillas de manera simplificada y el arco solar en los diferentes momentos del año. Y a partir de ahora lo que vamos a ver es esto mismo dibujado en plantas, es decir, vamos a hacer como una traslación al suelo para ver cómo se mueve el sol y cómo tenemos que enfocarlo en los distintos periodos del año. Cogiendo la imagen que antes planteaba María, en este caso tenemos el norte hacia la parte de arriba, el sur hacia la parte de abajo, el este y el oeste, y trasladamos esos arcos solares sobre el suelo, bueno, pues podemos ver un poco cómo se traslada en este caso el sol en los diferentes periodos. Voy a girar la imagen porque ahora todos los planos van a ir girados, con lo cual lo único que hago es girar la imagen de manera que el norte lo tengo hacia la derecha. Cuando se plantean este tipo de estudios, lo único que he hecho es trasladar esos recorridos solares al edificio, es importante determinar las horas, las horas en las cuales el edificio va a estar activo. Por eso he querido representar en color amarillo cuando hay gente y cuando no hay gente, más o menos, hay gente que se queda más tarde y hay gente que no, pero más o menos tendríamos que jugar o analizar o controlar estas horas que son importantes de cara a querer que entre el sol o querer pararlo en los diferentes periodos del año. El mes de diciembre sería este recorrido solar. La segunda línea podría aproximarse al recorrido de noviembre, en este caso las líneas son a 21 de cada mes. Los meses de verano sería un recorrido solar mucho más largo y, según el gráfico anterior que antes os he mostrado, es cuando yo tengo que parar el sol, yo debería pararlo. No me debería entrar nada de radiación solar en los espacios y entra, pero para eso tendría que jugar con árboles, disposiciones de árboles en los cuales quiero parar el sol, determinadas alturas del entorno para que pueda captarlo en otro periodo del año, o aleros, como ahora veremos la justificación de cómo se plantearon los aleros en la fachada sur. Importante también comentar que solamente con el sol no vale, es decir, tendría que tener en cuenta las temperaturas. Hay que tener en cuenta que la combinación de radiación solar y altas temperaturas se va a producir en los meses de verano a partir de la tarde, a partir de las tres, cuatro o cinco de la tarde. Esa conjunción de alta temperatura exterior y alta carga térmica es algo crítico y por eso siempre es más difícil de proyectar la fachada oeste que la fachada este. Con lo cual, todas estas horas que están por aquí son más críticas y se deberían controlar mucho más de cara a la entrada de radiación solar en el edificio. Si pensamos en el invierno, pues en el invierno tendríamos los meses fríos, que serían los meses de diciembre, enero, febrero, marzo, en los cuales tendríamos que captar toda la radiación solar para que entre en el edificio. Luego tenemos unos meses que son como intermedios, sin incendio de invierno, que serían marzo, avril y mayo, en los cuales con el cambio climático deberíamos ver si todos los estudios teóricos, de alguna manera, hay meses, esos meses intermedios de mayo y octubre, septiembre, que son difíciles de acondicionar, que podemos tener frío o calor y que son delicados y que tendríamos que tomar alguna decisión en una dirección u otra. Con lo cual, este sol es captado perfectamente por estas zonas cálidas, que luego pasaremos a verlas, y de alguna manera no entra tanto, no se capta tanto durante el invierno en el resto de elementos. Sin embargo, cuando hablamos del verano, hablamos de meses, en este caso, a partir de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, también se considera un mes de alguna manera de verano, que serían estas trayectorias solares, es cuando tenemos que controlar estas partes más cálidas, que de alguna manera están controladas por obstrucciones que tienen los edificios, por cierto arbolado, edificios que tenemos delante, las marquesinas, que ahora hablaremos de ella, y quedan siempre un poco al descubierto los flancos este y oeste. Otra cosa importante que también tiene este edificio, y que también lo quiero destacar ahora, es que tiene una disposición bastante buena, es decir, está la disposición alargada del edificio, aunque sea en dos patas, está planteada la fachada larga hacia el sur, es decir, está minimizando las exposiciones críticas que serían este y oeste, aparte de que tiene como obstáculos, por ejemplo, este edificio que tienen aquí, que son las naves, están generando sombra para esas primeras horas de la mañana que van a entrar en verano, y no es necesario que entre radiación solar en la fachada norte. O este edificio en el cual estamos ahora, cuando el sol está muy bajo en los meses de verano, va a generar cierta sombra y va a impedir que se cargue el edificio de radiación solar. Bueno, expuesto más o menos un poco el planteamiento térmico del sol y del viento, vamos a ver un poco cómo se distribuye el aspecto térmico sobre una sección, una sección que luego veremos, que va a ser una de las patas, sobre las cuales vamos a pasearnos después y vamos a ver la diferencia que existe entre la zona norte y la zona sur. Esto es más o menos lo que ocurre, y lo vais a percibir, por eso repito lo que antes queríamos, que eran las sensaciones. El sur, en este caso, estaría hacia la derecha, se produce una mayor sensación de temperatura a medida que estamos pegados a la ventana, porque están las ventanas, son grandes ventanas, que entra mucha radiación solar, esa radiación solar se va acumulando, podría haber o hay una cierta degradación térmica a medida que nos acercamos hacia la puerta, la cubierta es un elemento caliente, si pasamos en este caso a las habitaciones o los despachos de la zona norte, tenemos justo el efecto contrario, si nos acercamos a las ventanas, son ventanas muy frías. Todo esto también es para que luego podáis plantear preguntas con respecto a alguno de los materiales interesantes que hemos puesto en la mesa, como por ejemplo sería esa diferencia de vidrios que tienen su aspecto técnico y podrían dar respuesta a alguno de los problemas que aquí tenemos. Y el pasillo, que generalmente es un elemento no caliente, es un elemento que además puede tener corrientes, en el cual a veces tenemos sensación de frío, con lo cual tenemos dos mundos, un mundo caliente y un mundo frío. ¿Cómo debería en este caso mejorarse de un modo pasivo? Simplemente provocando algún tipo de ventilación y de hecho hay elementos que podéis también fijaros a medida que hagáis el recorrido, como algunas puertas tienen rejillas en la parte de abajo. Estas rejillas también o este tipo de puertas fueron planteadas a su diseño por Eduardo Torroja para provocar, en este caso con instalaciones, porque introdujo instalaciones en el edificio que tenía cierto movimiento de aire, pero yo quiero hablar en este caso no de las instalaciones sino de cómo debería comportarse y mejorarse, en este caso, ese trasvase de energía de la zona caliente a la zona fría a través de los elementos que ya tiene en este caso el edificio, como puede ser una cubierta con una mínima ventilación que se puede generar, un pequeño ventilador que provoque el movimiento del aire y equilibre de alguna manera el exceso de calor que se produce en la zona sur tras basarlo, en este caso, a la zona norte. Este sería, por ejemplo, un planteamiento en invierno en el cual es simplemente una redistribución interna del calor de una zona a otra. En verano el calor puede ser más excesivo porque a pesar, en este caso, de tener cierto control de marquesinas solares, a veces hay que provocar una reducción con la cortina, hay que bajarla porque, aunque se controla la radiación directa, seguimos teniendo la radiación difusa y es otra carga de energía que entra en el edificio y tenemos una sensación parecida a esta. Aquí he querido matizar un poco que el suelo puede estar un poco un elemento más frío y, de hecho, si tomamos mediciones que a veces hemos tomado en el suelo, a medio metro las temperaturas son diferentes porque tenemos un elemento en algunas zonas en contrato con el suelo y en otras zonas con una galería, como ocurre en la parte de la izquierda, que está mucho más fría, con lo cual se va a trasladar, en este caso, una cierta diferencia de temperaturas. Pero en verano, simplemente con un pequeño elemento de ventilación pasivo o híbrido, en el cual podemos tener algún mecanismo cuando no exista viento, se podría quitar este calor de la zona caliente porque la zona, en este caso norte, no es tan necesario. meterle calor es una zona que está bastante adecuada, más o menos, a las necesidades de confort térmico en verano. Bueno, dos o tres diapositivas más para justificar el estudio que hizo Eduardo Torroja sobre las ventanas, en este caso orientadas al sur, que luego pasaremos por ellas y las veremos. Tiene una pequeña marquesina, pequeña marquesina que tampoco hace falta mucho más porque es importante decir que las marquesinas tienen que tener su justa dimensión porque si son mucho más largas pretendiendo mejorar, en este caso, la sombra que le voy a provocar sobre la ventana, puedo desfavorecer otras épocas del año. Son elementos fijos con los cuales tienen que tener una dimensión justa para, en este caso, corregir la radiación directa que entre sobre las ventanas. Lo que aquí tenemos representado es una carta solar cilíndrica en la cual tenemos los recorridos solares, de nuevo marcando ese horario que tendría el edificio y esas horas críticas que son las horas de verano en las cuales tenemos el sol muy alto y tenemos que intentar controlarlas. El objetivo de la marquesina es atacar esa zona roja, pensando que me tengo que alejar de la zona oeste, es decir, tendría que evitarme, evitar en la medida de lo posible esta conjunción de radiación solar y altas temperaturas en el exterior. De hecho, el edificio, si veis, está ligeramente desplazado hacia el este, con lo cual está buscando, de alguna manera, las primeras horas de la mañana antes que buscar las horas vespertinas en las cuales el calor es más molesto. Es decir, podríamos decir que esta zona de aquí es la zona crítica en cuanto a conjunción de temperatura exterior caliente y fuerte radiación solar. Lo que aquí está representado es como si yo me coloco, en este caso, en la ventana, en la ventana exterior, y tengo este ámbito solar. Es decir, miro hacia el sur, que sería mi línea negra, está desplazada ligeramente hacia el este, y más 90, menos 90, sería el ámbito que yo tendría de trayectoria solar sobre mi fachada. Lo único que tengo que hacer aquí es dibujar desde la ventana cuál es, en este caso, el retranqueo que tienen las jambas de la ventana y el lintel de la ventana. Dibujando esto sobre la carta solar cilíndrica, con el edificio delantero, es decir, estoy colocado, luego lo veremos, en un patio interior, en el cual tengo la obstrucción de la otra pastilla delantera, más la torre de agua, que luego la veremos desde el patio. Esta sería, digamos, la sombra, la sombra que tendría esta ventana durante todo un año, planteada tal y como la concibió Alberto Torroja, en la cual lo que está haciendo es, buscando máxima captación durante las horas de la mañana en las cuales el edificio entra a funcionar, es decir, empieza a entrar el sol y se empieza a proteger de esa zona crítica, que sería la conjunción de radiación solar. Evidentemente, no se protege de toda, no se puede lograr en este caso la perfección, pero es un intento muy bueno, muy adecuado en este caso, para una resolución de cómo protegernos de las horas críticas. De hecho, en algunos días de verano es bueno que entre un poco de radiación solar a las primeras horas de la mañana, porque puede que el edificio se haya ventilado mucho por la noche y esté frío. Con lo cual, esta es una justificación técnica de cómo están planteadas las marquesinas, diseñadas en este caso por Eduardo Torroja. Para acabar ya, otro aspecto importante, otro aspecto importante que está ligado a la justificación de cómo podríamos mejorar en este caso el edificio, que sería recurrir a la ventilación. Y vuelvo a plantear todo el gráfico anual de temperaturas desde enero hasta diciembre, para que veamos que son oscilaciones, continuamente están subiendo, están bajando, esa franja, en este caso de confort, que estarían entre 20 y 25 grados, en las cuales podríamos decir que dentro del edificio no estamos mal. Y ahora nos vamos a acercar simplemente a un día de verano. Vamos a ver cómo oscilan las temperaturas poco a poco, primero tendremos tres meses y luego llegaríamos a un día, para ver si utilizamos en este caso la ventilación también como elemento de acondicionamiento pasivo. Aquí tenemos un zoom en el cual tenemos tres meses y sigue estando la franja térmica de confort y vamos a coger un día, un día determinado que puede ser este de aquí. Si vemos desde cero a 24 horas cómo fluctúa este día determinado la temperatura, pues generalmente en torno a las seis de la mañana, generalmente es cuando tenemos la temperatura más baja y en torno a las tres, cuatro de la tarde, generalmente solemos tener las máximas. Si vemos nuestra franja de confort, podríamos decir, sería bueno, por ejemplo, tener ventilación en el edificio, en aquellas zonas que han sufrido mucha carga térmica por la noche. Dejamos las ventanas abiertas y de alguna manera este espacio temporal podríamos utilizarlo para ventilar. Y también podríamos utilizar el espacio temporal de ventilación en algunas horas del día a primera hora de la mañana, sabiendo que hasta las doce podríamos tener una temperatura de unos 23 grados, en las cuales en algunas zonas el edificio puede que esté más frío, estas son temperaturas exteriores, y podríamos abrir la ventana para provocar este nivel de ventilación y después cerrarla para que no se nos vaya metiendo el calor porque la temperatura va a ir subiendo. Es un poco como funcionamos en algunos momentos en verano. En verano lo que hacemos es abrir las ventanas, bajar la persiana también, porque la marquesina tiene su buen comportamiento en los meses más altos. Cuando el sol empieza a bajar, pero seguimos en verano, tenemos que recurrir a un pequeño control solar y sobre todo un control solar casi total, no diría que total porque son lamas que permiten entrar la luz, pero impiden la entrada de la radiación solar y se permite el nivel de ventilación. Es decir, ese nivel de ventilación a primeras horas de la mañana es muy necesario y a veces lo hacemos para quitar la carga térmica que tenemos en el interior del edificio. Y bueno, yo creo que con esto termino una pequeña explicación de sensaciones que luego me gustaría que nos dierséis un poco vuestra sensación cuando hagamos el recorrido y veamos esas zonas frías o zonas calientes. Muchas gracias y ya le dejo a Marta con su exposición. Gracias. Bueno, pues a ver, buenos días. Bueno, nosotros vamos a ver un poco un ejemplo de diseño de un edificio, como modificando elementos de diseño podemos conseguir unos niveles u otros y luego pasaremos a hablar un poco, ver, tocar materiales que tenemos por aquí. Pero un poco a modo de introducción o de resumen de todo lo que hemos hablado. Bueno, esto es un taller de eso, de cómo se diseña un edificio para que ahorre energía. Entonces, un ahorro de energía lo que supone o lo que implica es un consumo mínimo de energía por ese edificio. Entonces, el consumo se puede definir, tal y como tenemos aquí, es, digamos, una relación entre lo que demanda el edificio, las necesidades del calor y frío que tiene el edificio, y el rendimiento de los sistemas que yo coloco en el edificio para abastecer esa demanda. Entonces, bueno, digamos, para poder reducir el consumo podemos o bien aumentar al máximo el denominador, es decir, aumentar lo máximo posible la eficiencia de los sistemas, que eso es una cuestión, al fin y al cabo, de técnica y básicamente de dinero. Y por el otro lado lo que podemos hacer es reducir al máximo el numerador de la ecuación, es decir, reducir lo máximo posible la demanda del edificio. Entonces, ¿de qué depende la demanda del edificio? Pues la demanda del edificio depende del edificio en sí mismo, o sea, de cómo, de qué tipo de envolvente tiene, de qué distribución de huecos y qué sombras tienen esos huecos. También depende, claro, de la condición climática, de dónde se sitúa el edificio, es decir, si es un sitio donde hace frío, donde hace calor, qué orientación tiene o qué geolocalización concreta en cuanto a si está metido dentro de un bosque, está en la cima de una montaña o en la ladera de un valle. Y, por último, también influye el uso del edificio, es decir, la carga interna que pueda tener un edificio afecta su funcionamiento. Entonces, un uso residencial, un uso de vivienda, tiene en general muy poca carga interna, mientras que un uso terciario, digamos que es la doble categoría en la que divide la normativa los edificios, tiene una mayor carga interna, porque, bueno, el uso terciario, pues como comentó María antes, pues pueden ser colegios, oficinas, centros comerciales, pero bueno, son unos usos en los que en general hay un mayor número de personas, las personas en el fondo somos máquinas generadoras de calor, igual que hay un mayor número de personas, normalmente hay un mayor número de máquinas, de ordenadores y de productoras de calor. Entonces, es diferente una cosa. Con lo cual, el buen diseño de los edificios, ¿qué es lo que debe hacer? Debe adaptarse al clima y al entorno en el que se localiza, y eso se puede realizar a través de diferentes estrategias. Lo óptimo sería, digamos, utilizar una conjunción de todas esas estrategias, que, como hemos comentado, sería buscar la orientación más adecuada para las necesidades concretas. En España, de manera genérica, se puede decir que la más beneficiosa es la sur, pero lo importante también de saber del diseño de los edificios es que cada caso es un caso concreto, y dentro de, digamos, la teoría, no sé, hay pequeñas generalizaciones válidas, pero no hay una generalización total para cualquier casuística. Entonces, bueno, en principio, dada la latitud y tal, pues en España la más adecuada suele ser una orientación sur. Hay que generar las sombras a los huecos que le puedan interesar. Normalmente, como ha comentado Enrique, se utilizan voladizos horizontales para las orientaciones sur y las más verticales a este o a este. Hay que distribuir y diseñar los huecos conforme a las necesidades. Podemos tener huecos más grandes o huecos más pequeños, según donde estemos y qué necesidades vayamos a tener. Y, lógicamente, hay que abrigarse con una volvente adecuada. Es decir, en invierno nos ponemos guantes y bufanda y en verano vamos con camiseta de tirantes. Entonces, eso, digamos, en cierta medida es aplicable a los edificios. Entonces, bueno, entrando vamos a ver un edificio muy sencillito, una vivienda unifamiliar como esta, que, como veis, es una vivienda de dos alturas, que tiene simplemente unos huecos orientados a sur, perdonad, estos huecos están orientados a sur y la otra parte del edificio, digamos, tiene huecos pequeños y lo que es el acceso en la fachada norte. Entonces, bueno, este edificio lo vamos a situar en dos localizaciones diferentes para ver, precisamente, cómo afecta también el clima en el análisis energético del edificio. Entonces, hemos buscado una zona representativa de, digamos, un clima cálido, como puede ser Canarias, y una zona fría, como puede ser Burgos, ¿no? Que aquí veis un poco las temperaturas máximas y mínimas, y lo que es un poco la latitud y la longitud de la ubicación, porque ahí depende, digamos, la altura a la que llega el sol. Y entonces, igual que lo vamos a situar en dos sitios diferentes, cada simulación térmica, porque, en el fondo, esto son simulaciones energéticas realizadas con un programa, y el edificio va a tener una envolvente diferente en Canarias y en Burgos. En Canarias, como es una zona mucho más cálida, necesita menos abrigo, le hemos colocado unos aislamientos de dos centímetros en fachada, cuatro en cubierta, nada en el suelo, y una ventana, una ventana doble, con cuatro, dieciséis, seis, que tiene una transmitancia, como lo hablaremos de ello, con una transmitancia moderada, y en Burgos, para que veáis la diferencia, hemos pasado de dos centímetros en fachada a doce, mientras que en cubierta estamos ya en dieciséis, y en el suelo estamos en ocho centímetros. Y la ventana, pese a, digamos, tener las mismas dimensiones geométricas, tiene un bajo emisivo, que hace mejorar notablemente sus características. Entonces, bueno, lo que vamos a estudiar dentro de estas dos ubicaciones es, digamos, cuestiones de diseño, que dentro del mismo edificio puedes diseñar de una manera o de otra. Vamos a evaluar la distribución de que los huecos sean grandes o los huecos sean pequeños, y el hecho de que el edificio tenga o no tenga sombra en esos huecos, mediante la colocación de unos voladizos. Entonces, bueno, estos son simplemente unos vídeos para que veáis, son unos vídeos con la simulación del, digamos, el recorrido solar y las sombras que genera a lo largo de todo el día. Este, bueno, arriba tenemos, no sé por qué, pero se queda en... Arriba tenemos los huecos grandes en invierno y en verano, y abajo tenemos con los huecos pequeños en invierno y en verano. En invierno podéis ver cómo el edificio, los huecos, la sombra no les afecta, termina, o sea, entra toda la radiación, mientras que en verano veis que la sombra del voladizo está generando sombra precisamente sobre los huecos. Esto, por ejemplo, es en Burgos y en Canarias, pues pasa algo bastante similar, en el que en invierno entra la radiación y en verano la radiación, los huecos se ven protegidos por la radiación. Hay una mínima diferencia, digamos, en la sombra de Canarias en verano, porque, digamos, la sombra veis que no afecta solamente al hueco, sino que llega incluso al suelo, mientras que en Burgos la sombra del verano afecta estrictamente al hueco, pero no llega al suelo. Eso es por la diferente altura a la que está situado uno y otro. Pero, bueno, digamos, pasando a las conclusiones, más allá de los vídeos, digamos, estas serían las gráficas resumen de los resultados de consumo anual de esta vivienda en Canarias y en Burgos. En el eje ordenador tenemos el consumo en kilovatios hora metro cuadrado y en las acisas tenemos, digamos, las diferentes situaciones que hemos simulado. A la izquierda sería un paquete y que es la simulación de los edificios con los huecos sin sombra. El paquete intermedio es los huecos con sombra. Y hemos hecho una tercera variante que es dentro de este edificio, que yo lo he colocado en una orientación norte-sur, lo he girado a 90 grados para que la orientación de mis huecos sea este o este, para ver dentro de un mismo edificio con unos mismos elementos qué afectación tiene el cambio de orientación de un edificio u otro. Entonces, bueno, lo que son las columnas verdes es el edificio con los huecos grandes y el rojo es el edificio con los huecos pequeños. Entonces, bueno, ¿qué podemos apreciar así de primeras, como de primer vistazo? Pues para empezar hay que aclarar que, claro, el consumo que estamos teniendo en Canarias es un consumo de refrigeración. O sea, este consumo que necesitamos de instalaciones es un consumo para combatir el calor. Mientras que en Burgos el consumo que necesita el edificio es un consumo para calefacción, o sea, para conseguir mayor calor. Es decir, que las maneras entonces, las necesidades son diferentes y las estrategias que tenemos que seguir, por tanto, de diseño son diferentes. ¿Qué más cosas podemos ver? Bueno, pues podemos ver claramente una diferencia de magnitud, digamos, en los consumos. En Canarias estamos hablando, pese a, digamos, a las diferentes variedades, estamos hablando de niveles, pues entre los 20 y los 30 kilovatios hora, más o menos, mientras que en Burgos nos estamos yendo a los 50-70 kilovatios hora. Estamos hablando de más del doble de consumo dentro de un edificio y otro. Y, bueno, aquí, por ejemplo, si nos centramos en Canarias, ¿qué podemos observar? Pues que podemos observar que las columnas rojas, en principio, son las que consiguen un menor consumo. Es decir, los huecos pequeños son los que funcionan mejor en esa orientación. Es decir, tengo sol, tengo demasiado calor y necesito protegerme de ello, con lo cual, cuanto más pequeño sea el hueco, menos calor voy a captar y mejor va a funcionar mi edificio. Y, por otra parte, bueno, pues lo que podemos ver aquí también en Canarias es que, bueno, pues que un cambio de orientación hace que aumente bastante el consumo del edificio. En cuanto a, ya no solo a huecos grandes y huecos pequeños, sino la diferencia entre un edificio en el que mis huecos no tienen sombra y otro en el que los huecos sí que tienen sombra, vemos que hay una reducción de ese consumo. Es decir, seguimos en la misma pauta. Necesitamos huecos pequeños y sombreamiento de huecos. ¿Qué nos pasa un poco en Burgos en este caso? Pues digamos que vamos justo a lo contrario. Es decir, aquí las columnas rojas, como veis, los huecos pequeños, tienen una mayor necesidad de consumo energético. Lo que funciona mejor son las columnas verdes, o sea, los huecos grandes. ¿Y qué funciona mejor aquí? Pues aquí se ve que en los huecos con sombra aumenta el consumo. Es decir, en Burgos hace frío, necesitamos captar la mayor cantidad de energía gratuita, que en el fondo es lo que es el sol. El sol en el fondo es energía gratuita. Entonces, aquí lo que nos funciona en Burgos es tener huecos grandes para una mayor captación posible y, digamos, controlar o eliminar las sombras, puesto que lo que necesitamos fundamentalmente es aporte de energía. Entonces, bueno, las conclusiones para este ejemplo concreto, que eso sí que es una cosa que hay que, digamos, centrar en que las conclusiones y los estudios se tienen que hacer sobre casos concretos, con una geometría, con unas condiciones concretas, unas orientaciones concretas, porque no todo es completamente extrapolable. Pero, bueno, de este caso concreto podemos concretar que en Canarias nos convienen huecos pequeños y sombreamiento de huecos, mientras que en Burgos lo que más nos interesa serían huecos grandes con sombras. Porque, por ejemplo, si hacemos otro segundo ejemplo, en vez de con una vivienda unifamiliar, pasamos a una vivienda plurifamiliar, pues como esta vivienda que es un bloque más o menos típico o estándar, de siete alturas, con cuatro viviendas por planta y un núcleo de comunicaciones y, digamos, las viviendas tienen distribución de huecos a todas las orientaciones. Y entonces podríamos hacer, digamos, el mismo caso, la misma simulación, distribuir arriba, digamos, los huecos más grandes con y sin sombras y abajo esos huecos más pequeños con y sin sombras también. Entonces, si hacemos el mismo estudio, la misma simulación, saldrían los mismos vídeos, pero tampoco tiene mayor interés, pues, bueno, llegamos a estos gráficos resumen del consumo anual de energía. Y entonces, bueno, pues lo que podemos ver aquí es que, bueno, que de principio los órdenes de magnitud han variado. Ahora los órdenes de magnitud, si veis aquí, nos estamos moviendo tanto en Canarias como en Burgos, nos estamos moviendo el orden entre 15 y 20 para Canarias y entre 15 y 20, no llega a 25 para Burgos. Es decir, se ha homogeneizado bastante el consumo, pese a que estamos en zonas diferentes. Y aquí lo que se ve, por ejemplo, también es que el cambio de orientación, cuando hemos girado el edificio 90 grados y hemos cambiado la orientación, pues, incluso en Canarias llega a ser más beneficioso y en Burgos, digamos, no hay unas diferencias tan notables como había en el caso anterior, en la vivienda unifamiliar. Entonces, claro, pues, te planteas, viniendo del caso anterior, pues, qué nos ha pasado, ¿no?, o qué es lo que pasa. Y entonces, pues, bueno, pues, entran muchos factores en juego, que por eso comentamos que es que, claro, cada caso hay que analizarlo en concreto. Pues, en este caso, claro, ¿qué pasa? Pues que este edificio tiene una mayor compacidad, tiene mucha mayor compacidad, como ha explicado antes María, que una vivienda unifamiliar. O sea, alberga un mayor volumen con una menor superficie expuesta. Y eso lo que, digamos, en lo que deriva o la consecuencia es que tiene una menor exposición al clima. Con lo cual, como está menos expuesto al clima, digamos, el clima no resulta tan decisivo o tan importante como resulta en una vivienda unifamiliar. Y también, ¿qué pasa en este edificio? Que, como hemos visto, es un edificio que tiene aperturas, tiene huecos a las cuatro orientaciones. Es decir, no estás priorizando unas u otras, sino que, al tener aperturas, un tipo de aperturas más o menos similar a las cuatro orientaciones, eso hace que se equilibren los resultados. O sea, que no haya una diferenciación en la que una situación especialmente buena o mala, sino que consigo, digamos, una especie de media global del edificio. Entonces, bueno, esto es un ejemplo como para ver que, digamos, que el diseño afecta y afecta mucho al comportamiento energético de los edificios, pero que también es necesario, digamos, un análisis pormenorizado de cada caso concreto para poder evaluar cuáles, digamos, son las estrategias de diseño más interesantes y más convenientes en cada situación. Y después de esta breve exposición de caso, pues podemos pasar a hablar un poco de los materiales de construcción. Entonces, bueno, como sabéis, vamos, estamos en el Instituto de Materiales de Construcción y, como sabéis, pues hay diferentes materiales utilizables, ¿no? Pues desde cerámicas, ladrillos, madera, hormigón, vidrio… Podemos construir hoy en día, hay una amplia casuística de materiales que, además, podemos, digamos, podemos clasificar o organizar de diferentes maneras, pues en cuanto a qué resistencia mecánica tienen o qué transparencia o qué resistencia al fuego, en fin, hay múltiples y diversas clasificaciones de los materiales. Pero, digamos que para este taller o para nuestro caso concreto, lo que nos interesa es clasificar los materiales en función de la capacidad que tienen para transmitir el calor. Entonces, digamos, la variable que se utiliza es la conductividad térmica, que se simboliza a partir de la lambda y se mide en vatios, en partido de un metro grado Kelvin. Y, bueno, esto es una pequeña gráfica, digamos, de valores de diferentes materiales constructivos, donde podemos ver que materiales como los metales tienen unas conductividades térmicas bastante elevadas, que están del orden de los 100, mientras que según vamos bajando, encontramos los materiales, digamos, más pesados, lo que puede ser la piedra, el hormigón o las fábricas de ladrillo, que está en torno, pues entre el 1, 5, algo menos de 1. Y, por último, pasamos a los materiales ligeros, como puede ser la madera o como pueden ser los plásticos. Y, por último, llegamos a lo que se denominan los aislantes térmicos, que son materiales que tienen unos niveles de conductividad térmica por debajo de 0,1, que muchas veces, pues eso se sitúan en valores o magnitudes entre 0,02, 0,07, de ese orden de magnitudes. Y aquí a la derecha podemos ver también una relación de, digamos, de las conductividades que tienen, tanto, digamos, elementos comunes de la naturaleza, como puede ser el hielo, el agua o el aire. Y entonces vemos que el aire realmente tiene una conductividad térmica realmente baja, es decir, el aire es un muy buen aislante térmico, por así decirlo. Entonces, vemos también que lo que se puede, digamos, deducir es que hay una relación entre la densidad de los materiales y la conductividad térmica que tienen esos materiales. Es decir, los materiales, cuanto menos densos, cuanto, digamos, más aire encapsulado en el propio material o distribuido de alguna manera en ese material tenga, en general, más aislante va a ser. Digamos, el límite de esto sería el vacío, por así decirlo. El vacío sí que es un aislante total en el que no hay conducción térmica, que es, por ejemplo, el planteamiento de los termos de bebida. Al final, lo que se genera es, digamos, dos envases con una generación de vacío en la capa intermedia, que eso es realmente lo que funciona como aislante térmico. Entonces, bueno, dentro de los materiales de construcción, lo que hemos dicho, el mundo de los aislantes térmicos, que claro que es un mundo que se ha desarrollado pues a lo largo de los últimos años, de una manera bastante más importante, pues bueno, aquí hay como una pequeña, se ha hecho un pequeño repaso, una pequeña clasificación de los aislantes térmicos, más o menos, que hay hoy en día en el mercado. Hay más, pero bueno, digamos, esto es como el grueso, así genérico. En una pequeña clasificación, digamos, de los más sintéticos a los más naturales. No puede llegar a decirse exactamente que sea de los menos sostenibles a los más sostenibles, porque bueno, ahí entra todo un mundo de análisis de ciclo de vida y demás, que habría que analizar y pormenorizar mucho más. Pero bueno, si al menos de los más sintéticos a los más naturales, pues además empezar desde los poliestirenos expandidos, que es lo que se llama, ya llamamos normalmente el corcho blanco, que fue más o menos de los primeros aislantes artificiales, los sintéticos que se generaron. Luego pasamos al poliestireno extruido, que es el XPS, que, digamos, una representación es esta imagen de aquí, que normalmente suelen ser unas planchas, pues eso, de color azul, amarillo, naranja, digamos, se dan diferentes tonalidades. Y este aislante, digamos, una característica que tiene importante es que sus características técnicas no se ven afectadas por la humedad y por el agua. Entonces, es un material que se puede mojar. Entonces, por ejemplo, este material es el que se utiliza fundamentalmente en las cubiertas, digamos, en cubiertas planas, con las que se llaman cubiertas invertidas, que es, digamos, que el aislamiento está por encima de la capa impermeable. Se puede hacer eso porque se puede utilizar este material, que aunque se moje, no está perdiendo su capacidad para aislar térmicamente el edificio. Bueno, continuando, luego tenemos las espumas de poliuretano, que más o menos supongo que es algo más o menos habitual o que habéis visto, que se puede utilizar en diferentes sistemas o encapsulados. Digamos, normalmente los paneles sandwich, por ejemplo, de las naves industriales y demás, ese es el aislamiento que llevan en su interior, la espuma de poliuretano. Y muchas veces habréis visto también proyectado, que es esta especie como de moquillo amarillo, que se proyecta sobre las fachadas y que, bueno, que también tiene un comportamiento interesante. Las lanas minerales, bueno, estos primeros, claro, como estamos empezando a los más sintéticos y estos en el fondo son derivados, son polímeros de carbono, son plásticos, pues claro, el inconveniente que tiene es que arden. O sea, entonces, bueno, pues cada material tiene sus características, tiene sus puntos fuertes y flacos en un sentido o en otro, y entonces, bueno, eso también hay que valorarlo a la hora de dónde se coloca, en qué partes del edificio. Las lanas minerales pueden ser lana de vidrio o lana de roca y normalmente van en este formato de manta y, bueno, como ya son, digamos, derivados, pues bien de eso, de vidrio, de sílice o de roca, pues son materiales ignífugos que no suponen un problema en el sentido que comentaba antes. Luego tenemos el vidrio celular, que también es un material que se hace a partir de polvo de vidrio con un mecanismo de, digamos, de expansión y más y que la parte, digamos, las partes beneficiosas o los puntos fuertes que tiene este material es que, por un lado, es un material resistente, tiene una resistencia importante y no es hidrófugo y, entonces, digo, no es hidrófugo, o sea, no atrapa ni es capaz de almacenar ninguna humedad. Entonces, esto, por ejemplo, es bastante interesante porque se suele utilizar en quirófanos o en sitios donde hace falta ambientes muy asépticos, donde los materiales no se humedezcan y no puedan generar o albergar bacterias, mos o, digamos, microorganismos perjudiciales para la salud. Luego tendríamos aquí, en esta otra, lo que son las espumas flexibles a través del caucho, que será lo que habéis visto muchas veces, que son las coquillas que muchas veces se utilizan para envolver o para revestir las tuberías de instalaciones diversas. Y, por último, digamos, pasaríamos ya a materiales puramente naturales, como puede ser el corcho, puede ser la lana de oveja, fibras de algodón reciclado, de un tipo de otro, la azuleosa, el propio papel o la arcilla expandida, que son materiales naturales, digamos que se consiga en la naturaleza, y que, bueno, pueden tener, digamos, pequeños procesados para generarlos en unos formatos o en otro. Y como veis aquí, bueno, es una pequeña tabla en el que hay, digamos, un poco los rangos de la conductividad térmica que tienen estos diferentes materiales, que, pues eso, en general, pues están, los valores mínimos están en el orden de 0,023 hasta valores de 0,05, 0,06. Esos son los rangos de magnitud de este tipo de materiales. Y, digamos, eso sería un poco como los materiales que utilizamos en la envolvente, los materiales opacos. Y luego, por otro lado, claro, en la envolvente tenemos, pues, los materiales o lo que son los huecos, los materiales, las zonas traslúcidas del edificio. Entonces, por un lado, en los huecos tenemos la parte de carpinterías, que como materiales básicos tenemos el PVC. Luego estarían las carpinterías metálicas, que pueden ser con y sin rotura de puente térmico, que aquí tenemos unas muestras para que lo veáis, que la rotura de puente térmico, esta es una carpintería metálica sin rotura de puente térmico, es decir, la conformación o el material metálico es continuo entre la parte exterior del hueco y la parte interior, con lo cual, como hemos hablado antes, el material es un muy buen conductor y, entonces, digamos, el calor o el frío atraviesa por esa parte, digamos, de la carpintería. Mientras que lo que se llaman las carpinterías con rotura de puente térmico, lo que tienen son unas piezas, que no sé si podéis ver, visualizar demasiado ahí, pues unas piezas de PVC, bueno, normalmente unas piezas plásticas, que lo que hace es interrumpir ese flujo, son piezas igualmente resistentes para que la carpintería no tenga problema, pero lo que hace es cortar esa transmisión de flujo y mejorar ostensiblemente el funcionamiento de esas carpinterías. Y, por último, tendríamos las carpinterías de madera, que, bueno, la madera es un buen aislante térmico, es un buen material. Y, por otra parte, digamos, la otra parte del vidrio, pues tendríamos el vidrio sencillo, las carpinterías pueden llevar un vidrio sencillo, que, como veréis en este edificio, los vidrios son sencillos, son los vidrios que se utilizaban antiguamente. Y, digamos, la evolución de los huecos ha llevado a incorporar vidrios dobles e incluso vidrios triples. Normalmente, como hemos hablado antes, lo aislante realmente es el aire. Entonces, lo que interesa es encapsular aire y, pues, claro, cuanto más aire, entre comillas, mejor, o sea, mejor un vidrio triple que un vidrio doble e incluso esos vidrios muchas veces pueden estar, digamos, simplemente, o sea, pueden estar rellenos de un gas, que muchas veces es argón o algún otro tipo de gas, que tiene un comportamiento aún mejor, digamos, como aislante térmico, de lo que es el propio aire. Que, por ejemplo, bueno, aquí en España no es que se utilice tanto, pero en Alemania los vidrios triples, pues, por ejemplo, están a la orden del día. Es algo bastante utilizado. Y, entonces, bueno, por terminar antes, si no de levantarse tal, por el mundo del vidrio, que se ha sido un poco amplio y extenso, pues, podríamos, por catalogarlo un poco o por explicar un poco pequeños conceptos, el vidrio, digamos, se puede caracterizar un poco como a través de dos parámetros. Uno sería la transmitancia, que, bueno, que la transmitancia se refleja, digamos, tiene su equivalencia en el símbolo de la U. La transmitancia, digamos, es la traslación de la conductividad térmica, pero la conductividad se aplica al material en sí mismo, es decir, a vidrio, a hormigón, piedra, madera. Pero la transmitancia, digamos, es que conducción o que flujo de calor permite él lo que es la solución constructiva en sí, es decir, la transmitancia ya es de una solución constructiva de un vidrio, de un hueco completo, que puede ser tanto de la carpintería más el vidrio o solamente el vidrio, es decir, si tengo un vidrio de 6 más una cámara de 8, de 10, de 12, de 16 y otro vidrio de 4. Entonces, ese conjunto constructivo tiene una transmitancia, que eso es, digamos, lo que, una de las caracterizaciones que hacemos del vidrio. Es decir, la transmitancia podría venir a asemejarse al abrigo que supone ese vidrio. Mientras que, bueno, entonces, dentro de la transmitancia supongo que habréis oído hablar de los vidrios bajo emisivos hoy en día, que son, digamos, bueno, son muy utilizados ya hoy en día en el mercado. Entonces, ¿qué es un vidrio bajo emisivo? Un vidrio bajo emisivo es un vidrio al que, en la cara interior, bueno, los bajo emisivos siempre tienen que ser dobles o triples, no pueden ser sencillos, porque el bajo emisivo lo que se consigue es a través de una fina película de metálica, de polvo metálico, de plata o de cualquier otro metal, que lo que hace es reflejar la radiación y el calor que se produce en el interior del edificio. Lo que hace es reflejarlo, rebotarlo hacia el interior de manera que no lo deja escapar. Entonces, claro, en principio, es un vidrio que dices, bueno, estoy mejorando mi transmitancia, estoy consiguiendo que el flujo de calor entre el interior y el exterior se reduzca. Entonces, en principio, es algo que parece especialmente positivo y muy utilizable en cualquier circunstancia, pero digamos que hay que utilizarlo con cierto criterio porque no es válido en cualquier situación. En climas fríos y especialmente en orientaciones norte, por ejemplo, pues resultaba bastante recomendable. Pero en climas cálidos, en orientaciones sur en las que yo estoy captando toda esa radiación y encima no estoy dejando escapar el calor que estoy generando dentro del edificio, lo que hago es sobrecalentar o recalentar más unas estancias que a lo mejor no necesitan realmente toda esa situación extra de calor. Entonces, bueno, el bajo emisivo hay que valorar un poco también dónde se pone, no es algo que sea válido para cualquier ubicación. Y entonces, la última, digamos, caracterización del vidrio la podemos hacer a través del factor solar o de la G. Que esto, digamos, podríamos asimilarlo igual que la transmitancia la hemos asimilado al abrigo, el factor solar viene a ser la sombrilla. O sea, ¿qué tipo de sombrilla tengo? Es decir, el factor solar es qué energía de todo el flujo solar que yo recibo en el hueco, qué energía pasa a través de la ventana al interior del espacio. Entonces, bueno, pues eso existe en los vidrios se llama muchas veces vidrios con control solar y que en el fondo también es un tratamiento que se le suele dar también al vidrio que muchas veces también va con ese, digamos, con tratamiento de una película de materiales metálicos y lo que impide es, digamos, como ponerle unas gafas de sol que refleje más o menos la radiación que puede llegar a entrar. Entonces, bueno, si queréis lo que os invito un poco es que a que os acerquéis ya que estamos en familia y que somos cuatro gatos, pues podemos ver un poco los materiales. Ah, sí, perdóname. ¿Puedes poner el minado donde ponía las camarias y burgos a temperaturas? Ah, no, perdona. No, esta, esta, esa es a la que se refiere. Esas son temperaturas sacadas, lo aclaro, porque, claro, aquí lo que vean será que, bueno, pues que en Canarias tenemos una mínima de 6,3 en diciembre y una máxima de 30 el 21 de julio, no sé si se le muy bien, pero bueno, mientras que en Burgo, bueno, claro, la mínima desciende a menos 5,3 y una máxima de 34. Estos están cogidos, no es que sean, digamos, máximas o mínimas históricas, estos, digamos, son las máximas y las mínimas de los climas normalizados que se utiliza, que utiliza la normativa, que utilizamos nosotros, digamos, para caracterizar los climas. Eso es lo que te quería preguntar. Claro. Como se ha hablado de la isla de calor, aquí en Madrid lo que me han dicho es que donde mide la temperatura, la de Més, está fuerte, entonces, a lo mejor, la ruida de calor igual hay 5 grados. Entonces, la isla de los 5 grados, lo que te quería preguntar era si afecta a los excesores, naturalmente, afectará, ¿no? Pero, afecta más al frío, o sea, la temperatura mínima o la temperatura máxima, porque ahí pasa de 2 a 12, ¿verdad? A 12 centímetros, 10 centímetros más, los 5 grados, solo con 4 grados. Claro, pero estas son, digamos, esto es como para hacer una idea de las máximas y las mínimas, pero claro, lo importante también es la distribución a lo largo del año, porque tú puedes tener esas mínimas, que es lo que pasa en Burgos, esas mínimas, o sea, en Canarias a lo mejor la mínima, pues la estás alcanzando un mes, pero en Burgos esa mínima la tienes durante 4 o 5 meses, es tan importante la magnitud, digamos, la cota máxima o mínima a la que llegas como la duración de esa cota máxima mínima. Claro, pero lo que voy es que si la temperatura que figura en los datos de diseño está fuera de la ciudad y es una temperatura equivocada, porque no es la que hay, si, resultaría que con los edificios se diseñarían más o no. Bueno, eso es una pregunta muy interesante que tenemos. Es fundamental que el clima sea lo más parecido al clima real. El problema con los datos climáticos que se usan para las simulaciones en específico es que son datos climáticos que se toman por un periodo de años que normalmente son años que ya han pasado y se hace un promedio de cómo se ha comportado el clima durante ese periodo de años. Y a partir de ahí se elige un clima, un clima promedio y que es el clima normalizado que se marca. Ese clima se puede separar de lo que está ocurriendo hoy día, ahora mismo, ahí fuera. Pues sí, lo más normal es que sí, que haya diferencia. Por eso es un tema sensible la simulación energética que se hace para analizar el comportamiento energético del edificio previamente a lo que va a ocurrir luego, es una forma de aproximarse, pero nunca va a ser esa. No va a ser esa. Es una previsión. No responde a una realidad concreta y, digamos, una cosa es la simulación a nivel de cumplimiento de normativa, que es eso, utilizar unos climas normalizados y unos estándares más o menos afectados que se pueden ir mejorando a lo largo del tiempo. Y otra cosa es hacer, digamos, como una auditoría energética lo más preciso posible en el que, por ejemplo, si tienes algún tipo de estación meteorológica y tienes, digamos, una serie de datos que te puedan avalar cuál es precisamente tu clima y tu realidad concreta en tu zona, eso serían, digamos, los datos que tendrías que utilizar para afinar lo máximo posible ese análisis y ese estudio energético. ¿La vida de calor es lo mismo a invierno que para el verano? Me refiero, si en verano son 5 grados más y en invierno también son 5 grados más. Bueno, primero respondiendo a la pregunta anterior, evidentemente, hay diferencias, es decir, sobre los climas de alguna manera que se emplean actualmente como datos para hacer una simulación energética anual, como lo que ha comentado María, tienen que ser series numéricas suficientemente amplias para que no sean tan inestables como, por ejemplo, coge un año anterior o dos años anteriores, hay diferencias, pero hay diferencias entre un edificio por temperatura en el centro de Madrid y, por ejemplo, en Moncloa, que ya hay datos diferentes, hay estaciones meteorológicas en el centro de Madrid y estaciones meteorológicas en Moncloa y puede haber una diferencia de 3, 4, 5 grados, depende. Con lo cual, sí hay diferencia, pero también hay diferencia entre localidades, entre la fachada, entre la ladera norte y la ladera sur. Las estaciones meteorológicas o los datos meteorológicos son distintos entre un edificio que no tiene el sol o un edificio que sí le da el sol. Y es más, también hay diferencias dentro del casco histórico entre un edificio que está orientado al norte y un edificio que está orientado al sur. Las temperaturas por radiación del asfalto o simplemente tomando temperaturas entre la fachada norte y la fachada sur también son diferentes. Con lo cual, evidentemente, hay diferencias. Se trata, digamos, de que con el tiempo tengamos suficiente información, suficientemente testada para podernos aproximar a toda esta complejidad que supone el tomar ese dato, en este caso, de la temperatura. Pero diferencias hay. Igual que siempre hay esas diferencias simplemente para provocar una ventilación cruzada entre una fachada norte y una fachada sur. Es un tema realmente existente, es una realidad que está ahí, que de alguna manera... Sí, claro. Actualmente hay unos climas de alguna manera neutros, por intentar poner una palabra, que se ha abierto a la opción a que las comunidades autónomas desarrollen nuevos climas específicos, pero lo tienen que desarrollar las comunidades autónomas un poco más adaptados a cada lugar y que supongo que en un futuro se tendrán en cuenta todos estos factores dentro de la complejidad que es el clima, porque el clima lo que provoca es incremento de temperaturas e incremento de lluvia local muy fuerte. O sea, no significa que llueva más, sino que puede testar mucho más torrenciar como está ocurriendo. Y la última pregunta, también por intentar un poco responderla, generalmente van a compasadas. Es un poco más complejo porque si hay nubes también se produce una inversión térmica y resulta complicado porque lo que está provocando es que el calor no salga. El calor de alguna manera se monta como una especie de sombrero, el calor se acumula y de alguna manera se produce un poco el efecto empanadero en las ciudades. Y sí, sí que diferencia, un poco por responder a tu pregunta de manera concreta. ¿Qué es lo que marca dos centímetros es más la temperatura de verano o la de invierno? ¿Las elementos? Aquí pasa de 2 a 12, de 4 a 16. Sí. Simplemente por unos grados de más en invierno. Y en invierno es lo que marca realmente esa diferencia de espesores. Los espesores que ha puesto aquí como ejemplo Marta son espesores que de alguna manera requieren más análisis. No se puede, es decir, si se puede plantear a nivel genérico hace falta aislamiento, más aislamiento en climas fríos que en climas cálidos porque es una realidad, ¿cuánto? No es fácil. Que es un poco otro segundo debate que podríamos emplear pero que está bien que lo plantee en este momento. y es que no hay un rango porque depende del edificio, depende del lugar, depende del proyecto, depende de las ventanas, es decir, hay que proyectar. Es necesario partir de unos números de alguna manera indicativos y puede que en un edificio le metas más aislamiento y no mejores porque es complejo. Entonces, si se puede generalizar hace falta más aislamiento en zonas más frías que en zonas más cálidas, podríamos simplificar también diciendo que a veces atacar el calor no es un problema de aislamiento, es otro problema. No es un problema distinto, no por meter más aislamiento vas a tener mejoras en el comportamiento del edificio porque se produce un efecto muy peligroso que lo ha comentado Marta, es como tú no te protejas del sol en verano, estás recibiendo mucho calor en tu edificio y puede que no lo saques. Si tienes, por ejemplo, un vidrio bajo emisivo o no tengas un cierto nivel de ventilación, con lo cual es muy complicado en este caso decir que generalizar en cuanto a unos números concretos, de hecho, no podemos, no podemos porque podemos dar como una horquilla, pero no es fácil porque si hablamos de este o este o norte o sur y la geometría es diferente cambia completamente. Digamos, lo que sí que establece la normativa son unos mínimos en función del clima donde se ubica cada edificio sí que hay unos mínimos digamos de transmitancia de los elementos que conforman a la envolvente pero digamos que esos mínimos esos son mínimos mínimos nunca te terminan de garantizar que pues cada caso concreto puedas necesitar más aislamiento o según orientaciones y demás tienes que tener un ajuste. Ahí entra pues la figura del arquitecto y del técnico que en el que tiene pues un buen diseño del edificio es un encaje de bolillos en el que balancear y jugar con muchos y diferentes elementos. La pregunta es un poco hablar de las dos porque el señor pues hablaba mucho de el diseño de huecos como provocar sus sombras sobre todo tiene esta edificación en la orientación sur y con lo que ha dicho Marta hay un impacto que habría que sopesar cuál es el consumo energético es decir ¿merece la pena sombrar huecos o diseñar los huecos pequeños en una edificación en la que a lo mejor voy a tener una ganancia solar en invierno que merece la pena sobre no sé si me entiendes Sí, sí, sí yo voy a intentar un poco responderte porque quiero que entiendes tu pregunta y si no me corriges cuando te las ponga también como receta como número gordo de alguna manera o como recomendación de acondicionamiento solemos decir hay que coger el sol es decir tenemos que coger huecos grandes porque como ha dicho Marta es gratis controlando un poco el efecto de sombra en el sur huecos pequeños generalmente a veces se disponen en el norte siempre y cuando cumplimos unas mínimas exigencias de iluminación no podemos hacerlos muy pequeños porque perderíamos iluminación pero si es importante utilizar se puede utilizar en el sur como fachada muy buena coger esa energía gratis durante unas cien de meses muy importantes y a partir de un momento determinado provocar no solamente con marquesina sino con un pequeño toldo un elemento de protección móvil que te permita controlar ese exceso de radiación solar también se puede utilizar en la fachada este y oeste pero es muy delicada es decir la fachada este y oeste tiene mucha carga de radiación solar que se puede aprovechar durante febrero marzo abril a partir de abril ya hay que empezar a cortarlo porque el sol es muy potente y con lo cual también puede utilizarse un hueco grande si cortamos en este caso la radiación solar a partir de quizás antes no desde mayo sino desde abril empezamos a cortar esa carga de radiación solar o sea la pregunta es más ¿qué es más rentable? ¿el día o calentado? es decir hay que ver hay que ver si merece la pena recubrir insolación en invierno claro porque a lo mejor resulta que eso merece la pena desde el punto de vista del consumo o sea que no siempre claro no siempre no eso es lo que decía hay que estudiar cada caso concreto por ejemplo una alta capa interna no interesa claro hay que estudiar cuál es el consumo que produce el no sombrear los huecos al sur y cuál es el consumo que produce sombrear o sea hay que expresar las dos posibilidades ahí hay que hacer nubes sí los números de alguna manera hacemos o sea el elemento es igual que somos un único elemento y le damos y le damos y le damos y le damos solamente uno luego hay que combinarlos con otro tipo de estrategias pero sí que es cierto que si estamos hablando de una fachada sur el balance entre lo que pierde por transmisión anualmente y lo que gana en este caso con captación solar suele ser beneficioso la captación solar para un entorno vamos a hablar de vivienda oficina de baja carga porque cada edificio tiene sus necesidades y en un hospital no podríamos decirlo porque no puede entrar el sol estamos ya molestando en este caso al usuario o un edificio en el que tenemos mucha carga en un momento determinado casi hay que parar si es lo que comentaba Marta si nosotros hemos hecho un balance y tenemos un consumo ya hemos hecho la demanda y empezamos a tomar decisiones sobre cuál es la instalación que metemos pues para calor a veces lo normal lo que no significa que sea lo más rentable que es muy delicado hablar de rentabilidad es caldera caldera tiene un rendimiento de las buenas de 0,9 si ese sistema lo cambiamos con una bomba de calor podemos decir que es más eficiente en invierno porque dividimos en vez de por 0,9 dividimos por 3 y media pero no es lo más adecuado desde el punto de vista de acondicionamiento porque si hablamos de confort es mucho más confortable un solo radiante porque es el mejor sistema de acondicionamiento que hay porque es lento y con poco salto térmico con lo cual generalmente eso está nutrido por una caldera que tiene un rendimiento peor que una bomba de calor y aunque es más eficiente la bomba de calor de cara al consumo es más incómodo porque el aire molesta tiene menos inercia con lo cual son muchas variables que es importante empezar a sensibilizarnos empezar a hacernos preguntas que creo que es importante tratar de aclararlos la diferencia entre demanda la diferencia entre consumo energía final que es lo que paga cada uno y el dinero que paga energía primaria que es a origen y emisiones que está todavía mucho más alejado en cuanto a consumo perdón de emisiones de CO2 y claro y ahí es un elemento dedicado porque sería demanda consumo y ahí es donde tengo el primer vector energético que llamamos que es cuando te llega la factura de gas o de electricidad o de gasóleo depende un poco de lo que tengamos o comidas con lo cual es interesante abrirlo es una ciencia muy amplia hay muchísimas variables y gasísticas y sí hay que estudiar cada caso concreto que posibilidades que conviene más que tipo de orientaciones que sombramiento que sistemas es es lo mismo que comparar Canarias con el combustible a lo mejor hay que hacer el mismo planteamiento de cara al consumo si claro merece la pena tapar huecos exactamente en un sitio sí en otro sitio no en unos pequeños en otros grandes empezar a pedir o exigir la transacción de cuánto me va a costar a mí una supuesta energía que yo tenga gas o electricidad al año para ver diferencias porque las diferencias son sustanciales también hago un momento olvidar que el hueco es una parte del edificio que tiene unas consecuencias a nivel energético pero cuando se dice en un edificio el hueco tiene otras funciones primordiales como es la conexión con el exterior el da luminosidad a un espacio no podemos verlo todo cerrado desde el punto de vista de comportamiento energético sí 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 pero pongo hueco o no pongo hueco en función de lo que me va a consumir si el edificio necesita luz porque en ese espacio se van a dar unos determinados pulsos las ventanas tienes que poner sí o sí otra cosa son los materiales que use el sombreamiento que le ponga ahí ya entra el diseño pasivo que es un poco lo que ha explicado Enrique de comportamiento pasivo en este edificio en el instituto pero también cuidado con esa visión muy cerrada de solo me voy a fijar en el comportamiento energético porque el edificio tiene que cumplir muchas más requisitos es una globalidad pintamos con una dificultad también que antes comento Marta ha puesto dos ejemplos dispares en Canarias no hace falta la calefacción pero se hace falta la refrigeración y en Burgos lo contrario no hace falta la refrigeración pero sí calefacción Madrid es el ejemplo de que tienen los dos Madrid tiene la enorme dificultad de que tenemos que diseñar anualmente para invierno y para verano y ahí hay que tomar decisiones que como he comentado es muy difícil hacer arquitectura buena muy complicado creo que te diría que no hay y te aproximas siempre a un porcentaje de 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 decisiones que te van a llevar a un cierto nivel 80-90% de confort que es lo que al final la gente busca y bueno ahí está el equilibrio creo que es un un equilibrio interesante de poder de poderlo hacer no sé si querías comentar con esta política que de verano de los colegios que querían meter ahí ha condicionado por dos semanas la cosa es si como son casi todos así como ese son un picho dos si se puede hacer una especie de tolgo que en el verano se toga y se ponga ¿cuántos grados bajaría eso la temperatura más o menos? si esa solución a la red tectónica es posible meterse en caso posible es es una realidad muy importante que acaba de comentar que es los colegios tienen su particularidad los colegios durante tres meses no están funcionando tienen momentos críticos que son mayo y septiembre los arranques de curso y finales de curso entonces ahí sí que es necesario emplear elementos de sombra con el criterio de que cuando llegamos al verano hay que tratar de pararla todo lo que se pueda para poder tener el dato claro exactamente de cuál sería esa disminución de temperatura no queda más remedio que medir y hay ejemplos en otros hay tesis simulaciones y de alguna manera pero todavía no están suficientemente testados porque cada lugar tiene sus particularidades y la mejor manera que de hecho ocurre con auditorías energéticas es colocar sensores durante un tiempo determinado y poder buscar ese patrón de temperaturas y extrapolarlo a un análisis trasladado como a un clima de 30 años que es un poco la complejidad y siempre se pueden hacer simulaciones pues eso a base de meter la geometría exacta del edificio con la situación concreta y demás y hacer análisis energéticos que sean lo más ajustados posible a la realidad te va a dar resultados lo más ajustados posible a la realidad pero bueno siempre todo es un balance bueno pues no sé ni cómo vamos de hora bueno que era todo bueno pues sí es que a ver como está tan enfocado en un taller que se ponen un gatín y se pagan colegios y demás esto es son dos vídeos que tienen los mismos pesos es para ver esto es lo que lo que comprueba es la diferencia de que un transmite llega un calor que también que en el fondo son el mismo pero tienen diferentes características tienen de transmitancia más o menos es así pero eso es muy importante exactamente pero uno es normal es un video de la cámara de aire pero uno es un video de la cámara es un video en el invierno porque entra el sol y el otro tiene ventana y el invierno se queda en el segundo no vosotros ¿en vacaciones? sí claro yo creo que pasan diez años y el invierno ¿dónde quedará el árbol? el invierno es mejor seguramente pero en un principio recién salió la fábrica es un carro que no se queda y es lo que decían y es lo que decían si tienes dos en verano poner las dos y en invierno y en invierno y en verano 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 y si que donde hayis tomar que con un y de ser un libro este es como más de un libro que es material que hemos de madera más o menos de madera o sea la carpentaria de su y en verano muchas son las de la y en verano y en verano y en verano no se puede ganar si no es la información o pero bueno en una página web si en una página web si pones bueno si pones CT o código técnico en la página ahí está digamos toda la normativa como te comaría digamos la normativa hay seis ámbitos hoy en día cuatro la normativa y ahí se debe hay una cosa que no me imagino que no me pero si la normativa Gracias. 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 ¿Será una cosa intermedia para cumplir lo de la directiva que habla del 2020 o os estáis adelantando? No. ¿Será para el 2025? Y ahora esto que estáis proponiendo se acerca a cero o está en un tiempo medio? lo de la caja pero esto lo veis ahí mucho más tarde ya, hasta luego va a ser el que se a ver que este es un un tema aquí a ver que este es un tema ideal siempre va a haber el consumo, pero bueno no se conoce, no hay pasificados, no hay pasificados, por ejemplo pasificados, por ejemplo pasificados, por ejemplo, pasificados que el consumo de carne, pasión y se tiene muchas razones que es muy importante no llega a la mitad pero es que es una de las razones que han vivido las razones, tanto temas como los de los niños en general, el doctor Ríos en 10 segundos, muchas gracias 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 gracias